Al tiro todos porque aquí viene llegando Este payaso que la viene rebanando Irreverente, desmadroso y sinvergüenza Con sus locuras prende bien machi en la fiesta ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Gracias a mi Dios por tantas bendiciones A mi público maravilloso A todos mis paisanos de aquí en Estados Unidos Muchísimas gracias, el primer son ¡Au! Acá en California Uno de tantos que tenemos por ahí ya Pues ya listo, muchísimas gracias Estamos aquí en Riverside, California Nuestra primera fecha por acá, por estos rumbos Está el clima Un poquito así como que lloviendo Un poquito fresco, agradable Pero más agradable y más chiquito Vamos a estar en esta noche Ahorita que entremos allá A charlar aquí en el teatro En el teatro Fox Aquí en el teatro Fox Y muchas gracias a toda mi gente Que hizo posible todo este Todo este, pues todo este solado A mirar a tus amigos El Tito el ranchero A mi compadre el chulo El intro el tatay Muchísimas gracias Por todo lo que me hagan Miren, no sé ni qué chico decir en cada video Porque cada semana hago un video Que se sube en las redes sociales Esperemos que hoy no haya un tóxico O que hoy sea una tóxica Ojalá y una señora se caiga No sé, que pase algo Para que se haga más viral Todo este p*** Les agradezco bastante Comenzamos desde Riverside, California Por el mundo ¡Chabay! ¡Amonos! ¡A triunfar! ¡Amonos! ¡Amonos! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué chingos te hacen aquí la verdad? Está lloviendo, está bien feo Con ganas de que puedan chocar ahorita Se te voltea el carro Gracias mi gente hermosa allá arriba No, no Sube el escenario Para estar allá arriba Qué bonito público tenemos allá arriba Y como siempre Enrico humillando al pobre Como siempre Quiero saludar a toda la gente Que viene a huevo Porque a lo mejor El vato es fan mío Pero la vieja viene bien Todos los días Lo ves en la tele Todos los días Ya ni por estarlo viendo en la noche Pero mija Esto no se ve todos los días Logrenme aprovechen Gracias mi hermano Queda usted más chiquito Ya llegó el primer Bueno, bueno No, no Todos agradecen Igual no estoy tomando ahorita Voy a dejarlo ahí Voy a dejarlo ahí Espérame Voy a dejarlo ahí En mi barriga Gracias mi hermano Salucito en la buena Gracias Ya siéntense Ya no estén gastando Porque ahorita Andan a mil Y luego El lunes Amor No traes 20 dólares Que me prestes para la gas Y la señora Andan Andan Muy picudo El viernes Allá en el show Muchísimas gracias Let's go girls Gracias Gracias bonita No me manden tanto Saboreenme así como que en todo el show Si venga uno Para estarlo saboreando a todos Para marearlos a gusto No puedo marear al mismo tiempo No, no se crean Mi gente hermosa Muchísimas gracias En serio No, no, no Ahorita Después se me queda ahí Junta pa' ti Vas llegando al pueblo Se te ve la ropa de Burlington De Ross Junta Primero Mándale a tu mamá a México Dinero Han de ser de Zacatecas Ustedes Olía monte Olía caballo Olía Olía culo de marrano Dije Cien huevo Y la me dijo Me Chingo Yo nomás voy a aceptar estas Gracias hermano Es que Mante Saludo Gracias Me cortamente quiero Este Ya ve No vengan No vengan No hombre Ya no me manden Porque la verdad Me voy a sentir mal Pal DJ Ah no Yo soy el payaso Oye güey Este Espérame Que quieres que sea tu mesera Estás viendo Que no No llena de tragar Mi c*** Este toda la semana Hay gente que dice Que le hará al payaso Todo lo que le llevan Y no se toma Mira Y ahí no se le ven Los ojos de tanto P*** alcohol Que traen en el cerebro Mi hermano Raúl DJ Mi carnal Nada más que ahorita El c***o de Tito Me lo quitó tantito P*** Cómo no traen Ya no gasten Hijo No me gusta El jugo de mango Mijo Pero bueno ¿Qué es esto Hijo? Ay a ver Déjale Toma esta ch***a Ay güey Qué asco Está más feo Que tu cara Esta ch***a Mijo Es mi yerno Es horrible Pues dile que te regale Una peluca Güey Ya no hagan que me porte mal Ya compadre Dijimos que A ver El último ya compadrito Porque Es que tengo mucho Gracias Sí gracias Salud Hazle caso al Buki Hazle caso al Buki Te fijas Qué rico es Salir a divertirse Sin hijos Verá que qué rico Es eso güey O sea Está bien Ay pobrecitos No que ch***a Güey Todos los p*** días Güey A la escuela Descansa Dices tú Mañana no hay clases Vas a verlo Vas a ver Toda p***a Cruda A las seis y media Mother Mother Choco Krispies Con lechita Tú dile Ch***a Deja dormir Al ch***a Güey Es que yo no entiendo A los niños Mija O sea Qué ch***a les pasa Nacieron con un p***o Ch***o Qué p***o Mija Tú De lunes a viernes Los quieres despertar Es media hora Para levantar un p***o De la cama Ya Muévete Faltan cinco Ch***a Y vos Mija Es un p***o De p***o Despiertas primero A Brian Que es el de El de El de secundaria Güey ¿Verdad? Yo aquí le llamo secundaria Porque soy mexicano Me vale m***a Para ustedes Es la high school Esas m***a De aquí no Secundaria Y luego levantas al p***o A Brian de secundaria Y luego p***o A Kevin de primaria Y a la p***o De Kimberly De primer año Es un p***o Mija En las mañanas Mija Te levantas Vienen cabrón ¿Por qué? ¿Qué güey? ¡Otra vez tú! Thank you ¿Eh? ¡Otra vez tú! ¡Claro privo! ¿Así hablas? Güey ¿Cómo ch***o Le hacen Para cruzar La frontera A ustedes Güey Si yo güey Antes de que venía A Estados Unidos Güey Ensayando Ensayando lo que Me iban a preguntar A qué va Comedian Comedian California Gira Enseñando fotos Imagínate este güey ¿A qué viene? ¿A qué viene? Imagino que el policía Que estaba ahí Dijo Ya ch***o Ya pásale Voy a batallar Yo no que batallan Allá Los que te van a recoger Allá Ya que batallan ellos Son p***o Güey La verdad Ch***o Güey Tengo un ch***o Es que hasta me da vergüenza Dice mi cuñado Si que quiere salir en el video Ándale ya Voltea Ándale ya Voltea Veme Que me haga chamoy Sí Ándale Ah O sea ya Ya Soy la p***a de todos Ya mi c***o ¿Qué pasó? Cuñado Que te mande ese trago Para que mencione su negocio Güey Ah no Ahorita no estamos haciendo No estamos haciendo negocios Ahorita no estamos haciendo anuncios Güey Que vende tu cuñado Aparte de droga Me mando a mi porque es c***o No Me mando por p***o Güey Por eso Qué güey Chinga Uno que me quiere portar bien Güey Ven ¿Quieres que te haga chamoy? Ven Ya Ya me picas el t***o Gracias amigo Ya estamos haciendo Salucitas No con ese tengo Vamos a brindar Dale, dale, dale Chúpale, chúpale, chúpale Aquí Y arriba mi gente hermosa Salucitas cabrones ¡Suscríbete! 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 una señora, me dice una señora en un video, es que usted se la pasa tomando, digo es que la gente es feliz viéndome tomar y así es este pedo para qué chingas se va a acabar el mundo, que te llevas y es pura gente y criticó una chingada, esa pinche vieja pinche para hacer mi mamá, aquella es bien puta pinche bato borracho, y la señora se dice pinche vieja borracha, pinche vieja puta que la vale, no vale madre que mi comadre no se que, que me debe dinero que chingas, mejor mira p*** pero derecha pedote pero chingón que bonito en serio, siento que los de arriba si me ven los de arriba wey que bonita actitud me dice, me dice mi compadre Tito y me dice el chulo, wey con madre la gente, bien quitecita bien tranquila dije deja que entre yo para que veas el pinche madre que se va a hacer le digo no se porque se alocan tan saludos a esa hermosura de mujer que tiene su autoestima con madre de volada se ve cuando una mujer tiene c*** ahí está la prueba ahí cuando una mujer tiene c*** y le chupan toda la cazuela ahí está esas mujeres mira hasta le hace así que quiere más fíjate pa' que veas fíjate pa' que veas de volada se ve cuando una mujer tiene c*** se le ve en el rostro cuando no hay mira las caras hasta se les olvida todo donde dejé los cien dólares que traía donde los dejé yo traía cien dólares andan apuñetadas güey ¿por qué? porque no hay sexo yo sé que las viejas nos echan la culpa a nosotros es que ustedes deben de c*** sí mija pero si no motivas ¿cómo quieres que te c***amos? ¿sí o no muchachos? claro o sea motiva güey imagínate que un día la vieja te sorprendiera que te dijera amor ¿hoy qué es? hoy es viernes traigo ganas de que te pierdas tres días mi amor ¡andale! amor pero yo te amo yo también te amo pero quiero que te pierdas date tu tiempo vete donde tú quieras y cojete a la que tú gustes ¿cómo no soy alcalde gobernador de aquí de California? para poner esas pinches leyes mamalonas no que ahora las pinches y estas viejas pa' empezar están dominando el pinche planeta las mujeres hijas de pinche madre el vato güey ahí anda el vato en la obra es el bueno es el pinche manager de la obra 50 güeyes jalando para él y manda todos tú pa' acá tú pa' allá y no te pago y tú chinga tu madre allá manda 50 en la casa ni tus hijos te hacen casa culero pendejo al chile güey tu huerco ya vino hijo shut the fuck shut the fuck daddy daddy porque están hasta puñetas los que nacimos aquí en México los que nacimos allá levanta la mano mucho orgullo los que nacimos mexicanos cabrón hemos pasado de todo chingado no hay comida no hay pedo te mentalizas no hay no hay no hay chingueso madre no hay no hay nosotros el mexicano se programa eh el gringo los gringos no los gringos no mira acá botan esos pendejos que jalan por ellos en serio güey el mexicano se mentaliza el mexicano dale un licuado una noche de plátano y el mexicano todo el mundo se lo toma tómatelo mamor no me voy a cagar si me lo tomo me voy a cagar no pasa nada tómatelo te lo tomas y a medianoche mira pinches pedotes con caca ya estás toda la pinche madrugada sentado me estás al baño miando a guau se te va el puto sueño ¿por qué? porque somos chingones hasta dominamos la mente cabrón las viejas jugando lotería cuando juegan lotería estas pinches cartas están bien saladas se me hace que no voy a ganar y no ganan nada en toda la puta noche así es we somos chingones los mexicanos los niños que nacieron allá son chingones se los trajiste los cambiaste de país y se vomitaban en la escuela de los nervios la señora decía es que me le están haciendo algo me le están pegando esos culeros allá no mija es que no mames y uno que iba a primaria que era español ibas todo culiado porque no entendía las matemáticas hija un puto pantalón un puto pantalón te compraba tu madre con ese tenías que durar seis años con ese pinche pantalón a mí me lo compraron cuando entré primero de primaria me gradué en short cabrón así así de cabrón estaba el pedo chingado nunca me enfermé en sexto año una vez llegué ay me duele la cabeza y mamá y mamá bien chilera ¿y? ¿cómo? no hay nada si no hay comida tú crees que va a haber medicinas es que me duele no ya no me duele más gracias ahí nos vemos no hay no te enfermas no hay dinero no te enfermas hay lana te vale madre el huerco se chifle la chingada ahorita ya todos los huercos tienen su iPhone 17 porque ya llegó aquí a California allá mi hijo todavía trae el 2 y no es iPhone es una start-up algo así Blackberries algo así jalan con madre esos pinches teléfonos el chile compadre es que el chile mira ahí está ahí está el gordito míralo lleno de puro rencor el vato no hay que tener ni vieja ese culero el chile los cochinitos ya están en la cama y qué bueno que compró VIP porque lo de atrás no hubiera cabido ahí atrás se nos cae la pinche placa chingar su padre te digo y a veces yo quiero portarme bien y estar platicando pero no la gente quieren que uno esté bien bien bonito entonces mi gordito no tienen novia no mijo pues es que todos los días tragan mierda para empezar se ve que todos los días se mama y luego le toca la renta y la traela y no trae siempre no ten cien nomás traigo cien no me han pagado me rebajaron sí porque soy chirroquero pero me robé unas me robé unas tablas y valió mal sí compadre es que si y los que están casados aquí cómo está el pedo aquí casados de volada se ve te está yendo bien pelón muy bien que te está yendo pelón traes un centenario muy bien se ve de dinero andas vestido así como la película de sangre por sangre muy bien este tres puntos de cebatos locos por eso se vinieron pactados unidos por la pura puta película me imagino me imagino que los que vienen aquí ya fueron a tomarse fotos al restaurante cinco puntos ahí están como pendejos y allá al pinche pino de mero arriba allá estaban todos viendo esta película la vi como cien veces cuando estaba jodido yo y dije yo ¿qué pasó mijo? ¿no tienes tele? te regalé una mañana güey y hay Netflix güey y YouTube güey los niños van a estar llore y llore en la pinche casa con madre márcale a tu mamá porque se los dejaste va a estar así tu mamá va a estar el pinche güerco así y la abuela ya mijo tu mamá anda de p*** ahorita viene es que mi mamá de p*** pues sí mijo pero de ahí comemos ahí salió para el play ah está bueno no güey en esta vida mija si estás soltera divorciada chinga dale mija si un güey te tira pedo dale sí güey aunque esté feo dale mija pero cobren hay que cobrar andale pobre es su madre mira mija hay viejas que dicen no güey es que yo ya me divorcié ya no güey no güey mija como quiera mira ahí estás toda jodida y de p*** no te baja la familia de él de p*** no te va a bajar la familia de él nada p*** vieja p*** que no vale madre pues a lo mejor ve a cobrar eh p*** pero con dinero y las otras p*** jodidas a huevo andale hay que presumir hijas el beso el beso véndelo en 100 dólares chupetón 200 dólares y el raspadito en 500 ah bechapolí mira como se quedaron varias viejas ay me de 500 dólares aquel güey y los vatos güey pues háganle a lucha los que están solteros pues síganse a ver no solteros solteros a ver casados ok felizmente casados quien pinches es feliz casado mentiras son todas mentiras hazme el p*** favor ahorita el vato a las 5 ya estaba ahí en el sillón en la sala ya listo bañado y la vieja y la vieja ya entraba no se me ve culo ay no se me ve chiche ay me voy bien gorda y el vato por dentro es que así estás culera no se te ve chiche no se te ve culo no se te ve culo porque no tienes chiches tampoco tienes eso sí nomás se les ve así como que el bultote eh güey la semana pasada de la burra de la burra frentona no te pongas eso mija si ves que tu burra es frentona ponte algo algo sueltito mira que llegue apretado de aquí y lo vuelo así vuelo para que no para que no se te vea el burrón ahí chinga pues que es eso y hay amigas bien culeras amiga que tal se me ve y la amiga por dentro oh no mames se te ve con madre güey bien chido que se te ve y por dentro mira la patota de camello que se carga la hija su pinche madre sí güey porque las mujeres me encantan güey yo creo que si el mundo hubiera sido puras mujeres ya se hubieran matado todas al chile claro mija estés por todos encabronan ¿sí o no vatos? claro compadre ¿cómo te la trajiste en México? prieta prieta te la trajiste y con guarachillo la pinche vieja guarachillo le dije ay hablaba inglés I don't know I don't know what the fucker says sabi b no nunca se va a comparar la verdad nunca se va a comparar la cocina de la jefa con la cocina de la esposa aquí habrá mucho amor todo el amor que tú quieras ponte de pie ponte de pie ¿cómo te llamas? Francisco ¿cuánto llevas con ella? 15 años 15 años neta un guisado de tu jefa y un guisado de ella ¿dónde se ve más rico? ¿en la casa de ella o con tu jefecita? mi jefa es la neta hija por eso mañana que te diga ¿qué hay de comer? ve con tu mamá güey que te haga culero es que es neta compadre ahí está el señor ahí está otra pareja también o sea no güey es que no sé qué tiene la jefa güey pinche jefa tiene manos mágicas cabrón y la mamá siempre te marcaba no te fijabas cuando vivías en México mija ¿van a venir el domingo? sí mamá vamos todos somos como 15 mija si no pueden no vengan mija ¿por qué mamá? no mija se andaban balaseando vino gente anoche mija aquí mataron a cuatro aquí afuera de la casa mija yo me levanté abrí la puerta estaba una cabeza de ajo pero me asusté mija como quiera un aplauso para ustedes mi gente hermosa tranquilos yo sé ya los veo inquietos ya sé que quieren que pase si va a pasar güey va a pasar siempre pasa en todos mis espectáculos ya saben que siempre pasa me gusta cagarla zurrarla aquí arriba ustedes tranquilos y o nervios pero ¿no más me lo vas a entregar o quieres subirte a cagarla? lo que quieras deja el celular para que puedas jugar sube compadre viene primero aquí en este lado mijo me traes un obsequio chamoy vienes con Bibi y vienes con vienes con los niños me imagino y con los Wicca Paleta muchísimas gracias compadre ah su ficha madre güey que bueno que me trajiste calcetines y calzones porque voy a estar aquí todo el mes un aplauso un aplauso mi compadre gracias hermano una fotito no hace falta foto te vas a ver en mi video perro de la misma tele te tomas la foto cabrón no acabo tienes cuántas pulgadas en la tele 75 la foto va a salir no mames como de boda cabrón no ¿de dónde naciste? Guadalajara Guadalajara aparte es ridículo el señor casado aquí soltero ¿qué pedo? vengo con mi novio ¿con tu qué? mi novio ¿quién es el novio? ¿cómo se llama el novio? Calvin ¿eh? Calvin ¿Calvin? ¿qué pasa el novio? ¿qué pasa el desgraciado? un aplauso antes que nada un aplauso chingón ya el chilena güey yo ya me decidí compadre ya me decidí que mejor voy a subir gente como ustedes porque nunca va a subir encabronado ¿verdad que no? nunca ¿cuá? güey los dos tan bonitos no mames al chile se me cayó un dólar espérame ah me chapulé a véngase pa'cá beso de tres beso beso ustedes no son ¿ustedes son strippers? no, no no son no, no no se crean él él este no teniendo la misma cara güey chécalos o sea es que mi hijo ¿qué tengo mi mamá yo también los tres es que le digo papi oye no qué chingo la gente se la había creído que era un p*** la gente se la había creído y luego vieron la cara y dijeron no, si son este y luego ¿por qué se viste así tu papá güey? anda de moda chien ¿de qué? chien ¿cómo dijo? o sea es es o sea es moda eso pero espérame pero es moda ¿en qué país güey? moda se acomoda eso sí qué bueno y tú sí mi hijo tu bota me la regaló de navidad me la regaló de navidad qué chingado qué chingado un aplauso a los papás digo a los papás al papá y al hijo gracias por el regalo te agradezco mucho yo sé que yo sé que es algo humilde pero muy chingón tómenle la fotito a ellos ahí está ahí está ahí está voltea güey ahí está eso chamoy papá tu papá me la desacomodaste güey ah me chapulé qué chingado papá qué pasa en la noche no puedo dormir por verte a ti es que no o sea ya que termines de verme apágalo desconectalo no traje la tóxica eso chingado no te quiere eso no te la haces chistoso a quién a tu vieja a mí me vale pero me acaba de platicar que cuando cogen tampoco le da chiste a él dice que tampoco te disfruta para que más me odie la culera ¿por qué? ¿de dónde es ella? culiacán pues váyase para culiacán una chingada consigas uno de esos carnes bien raro no, no saludos a tu ¿cómo se llama ella? ¿cómo se llama güey? van a decir que soy mamón ¿eh? reina 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 este ¿sabes por qué no le gusto? son celos güey porque me ven más a mí que a ella güey te excitas más conmigo que con ella es todo el pedo son celos cabrona ¿y tu vieja ¿cómo se llama? Belinda ¿sabes cómo se llama? güey ¿sabes cómo se llama? ¿cómo se llama mi papá? no ¿Benito? Benito Benito ¿23 qué? años ¿y 3 qué? 3 morritos ¿3 qué? ¿niños? niños el mamón ¿serán del? no sabrá Dios aplauso para papá y el hijo no quiero problemas no soy vieja pero aquí estoy contigo mi rey santo véngale hoy su beso eso puto claro mi rey santo ya saben que yo los quiero a todos por igual gracias mi rey santo de esa lucita hermano sí 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 está bien compadito déjalo es que este fue el que se subió cuando estaba a ti es como que nunca sale no sé güey no sé a su madre güey no güey ¿tú se lo hiciste? güey no chingues güey wow no está loco güey es para mí nomás si yo con una inyección me desmayé la vez pasada compadre tenés una vieja bueno nada más una vez tener un chingo de nalgas con ese pitote que dijo ella imagínate cuántas todas caen ahora sí ahora sí ustedes son mi coreografía ok no me culies cabrón ahí va ellos son mi coreografía ¿listos? no 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 vamos con la que estaba ponmela del comienzo para que se ponga bonito se nubla mi alrededor déjalo 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 vente güey es que van a ser no 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 es el concurso nomás es coreografía es coreografía vente vente ándale vente ya déjalo ya nomás nomás así listos vamos a la coreografía mucha voz chicas solo para mujeres también pendejos para acomodarse aquí aquí acá todo aquí todo 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 tú eres el amanderado tú eres el que hablas firmes ya pásame al lado ya alto ya media vuelta ya ay me la di completa ¿cómo te llamas hermano? Denny De Vito muy bien Denny De Vito hermano te la mamates güey soy Heriberto está bien está bonito eres grande guapo compadre ¿cómo te voy a madrear? ¿tú crees que mira esto cosa? mira si hubieras nacido como él ya no te ocupo madrearte solo se madrean hijito ¿quieres estar así o así? así como soy gracias a Dios exactamente mente hijo ¿sabes quién es él? es un compadre es el papá órale es el papá tú dime ¿de quién güey? es el papá ¿de quién güey? ¡del medio metro! ¡del medio metro! no tienes la canción es que él quiere el paso de la puñeta y yo nomás traigo el paso de la chaqueta esa es otra ok muy bien listo vaya aviéntense el paso mira la chaqueta mira la chaqueta mira cuervo mira la chaqueta el cuervo mi amor la chaqueta del medio metro están los boconitos vengase para acá todos vengase porque están bien medios así como que están bien perdidos vengase para acá ¿cómo dices que te llamas? mi nombre es Enrique Enrique amor yo no estoy culiado yo no estoy culiado tranquilo respira ¿cómo te llamas? mi nombre es Enrique te amo cabrón gracias quiero decirte que mi esposa me regaló el ticket para venir me sorprendió el día de mi cumpleaños el 27 de febrero me siento bien chingón de estar aquí contigo ¿te sientes bien chingón? no te ves chingón hijo te ves chiquito ah pero te sientes bien ¿cuánto cumples años? el 27 de febrero ¿ya pasó? sí apenas ah no pues ya no vale no no pero como que le ponemos como que al aplauso ¡ah! ay viejito ay ay ¿cuántos cumpliste? nadie me la va a creer pero cumplí 43 güey güey di 50 para que no haya pedo güey cuando uno se chinga aquí pues trabaja mucho pues mira sale uno bien chingado sí güey te entiendo yo los veo todos iguales güey la verdad de hecho son pura gente de 15 de 14 de 13 pero se vende más oye es que los huevones no se acaban este 43 años ¿cuántos tienes? 29 29 compare 44 43 44 45 46 ¿te drogas? 45 va a cumplir 46 este año ¿fuman mota? a veces ¿eh? quiero mandar un saludo a ¡fuman! y ok vamos a complacer por ahí a toda la raza que quiera mandar saludos por ahí en esta noche vamos a dar saludos ¿para qué más más saludos señor? quiero mandar un saludo para mi esposa Montserrat y a mi hija Emily ¡claro que sí! hay que comprar ahí para las montserratas para les hacerse coconitos listo muchachos vénganse para acá vamos a bailar y esto es solo para mujeres muchachas ¡el grito! ustedes saben saquen los pasos prohibidos muchachos muchísimas gracias Dios me los bendiga hermano gracias por estar aquí cabrón te la mamates cabrón no me alcanzo si no sí ahí está mi señora ¿dónde está tu señora hermosa? Isabel García saludos hermosa besitos preciosa qué bueno compadre en vez de te manchas cabrón gracias hermano así son gracias mi hermano arriba Monterrey gracias y arriba la piedra Michoacán y arriba Michoacán toda la gente de Michoacán arriba Michoacán el que sigue el que sigue el que sigue papá Enrique Seguirre ¿de dónde? de ahí de tu barrio eso cabrón de Monterrey a huevo del más empinado del colonia más empinada sí se te ve mi hijo todavía gracias la puta del barrio de Los Ángeles de Los Ángeles el señor Miyagi ¿de dónde? te amo cabrón señor Miyagi muchas gracias un aplauso para todos ellos nos vamos porque voy a presentar por ahí unos amigos muchísimas gracias compadito gracias una foto claro que sí compadre tómese la foto mijo claro que sí tómese la foto pico 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 lo que sí me dijo fue esto dijo a ti venga lengüeteado del cielo cayó un pañuelo repleto de campamochas ¿cómo quieres que te quiera? si te apesta la p... ¡éjepale! ¡bájame la mano! ¡bájame la mano! ¡bájame la mano! ¡en la torrecho! 20 y si anda bien cachonda la vida Quisiera ser carretonero para chicotearte el burro Pero yo vine a que me cargara el payaso Claro que te va a cargar Venga, venga, venga Hola, hola Te imagina, compadre Te va a ser bien cachondo, puto Compadre, yo tengo chingadal de vejas en el rancho Pues así puede estar de rooming conmigo y égale, güey No, no, pues en el rancho también tengo otra, compadre, que se llama Sandra Ah, sí No, también bonita que está Sandra, compadre Un día fui a su casa y toqué la puerta Y salió su mamá y me dijo, que ay, yo le dije, que ay Le digo, no está Sandra, ni se anda con Dolores en el burro No, pues se respeta, se respeta, va Pero lo más importante de esta noche, compadre Es lo que ha logrado mi compadre Brincodieras No, 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 no Junto con el lead Comedy Fest Yo creo que yo no vengo solo, yo vengo con ustedes Ustedes también son parte importante de esta noche Y este reconocimiento no es de nosotros, es de esta hermosa gente que el día de hoy Y en esta noche hay bendiciones Ahí está mi compadre Chulo Mi compadre Chulo, estamos en Riverside, California Vean nada más Con un solo ¿Qué tal, compadre? Yo me lo más compadre, que chulo Yo me lo más compadre, que chulo